hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de The By the Lion en esta ocasión partida con la encantadora Meg Thomas tengo un ritual con ella porque tenemos un cofre por aquí vamos insta abrirlo ya que traigo la peras bajo la manga cazadora y también traigo instinto de saqueador que hacen muy buen combo nos va a salir un objeto aquí con accesorios a ver si me sale un botiquín por favor no una cajita de herramientas dios en serio bien podemos darle vueltitas aquí no de nada bien perfecto me lo pudo haber tirado chinita no me la creo en serio pero que está haciendo la chinita ahí por el amor de dios bien vamos a reparar por aquí porque se ha ido por la chinita tengo ritual con Meg Thomas tengo que abrir una puerta de salida con ella vamos a ver si logramos llegar a esas estancias de la partida porque llevo una eternidad sin jugar y por ende llevo una eternidad sin subir vídeos al canal porque es que no he podido también es decirles que he intentado grabar antes pero es que no me encuentra partida más de cinco minutos esperando para que me salga una partida y es que yo quiero jugar no quiero estar esperando y bueno pues qué les puedo decir mejor me he ido no iba a estar esperando toda la tarde a que me saliese un una partida muy mal el rendimiento actualmente del juego y si a eso le suman lo que les digo que no he tenido tiempo pues qué les puedo decir por eso no he podido subir vídeos dios qué suerte la que ha tenido la chinita ahí bien perfecto le damos al blanco ahí una vez más a pesar de que no he jugado en mucho tiempo pues bastante bien en las skill checks por cierto estaba reparando sin la cajita no sé si se fijaron tenemos un cofre ahí en el sótano que lo vamos a ir a abrir traigo chungu y adrenalina ya saben que son de mis perros preferidas ok cuidado es que puede tener esa perr que te avisa si alguien entra al sótano pero parece que no bien vamos a abrir este cofre que haz bajo la manga hace que nos salgan accesorios en el objeto que consigamos vamos por favor un botiquín bien perfecto insta lo agarro me da igual lo que tenga ya saben que soy muy fan de este objeto me viene con cargas lo cual está de maravilla verde el botiquín y ha caído la chinita vamos a ver si podemos rescatarla bien se ve el killer perfecto tiene un tótem de maleficio si se fijan no sabemos todavía qué será perfecto la rescatamos y fuera de aquí que quieres que te cure aquí en serio pero si el killer viene de regreso nena o quería que la siguiera pues eso me parece mucho mejor la mega está por ahí pero por qué no se van dios mío acaso no se enteran o es que estaría purificando el tótem chinita pero es que no ves que el killer viene ha caído la mega ok va a agarrarla perfecto estaba aguantando porque si venía para acá la poso la ha rescatado la claudia creo yo porque llevaba una linternita fuera de aquí tanqueo no se va por la chinita es que es que es muy obvio estaba claro porque no se va a la chinita y quiere que la cure aquí bien vamos a ver si la podemos levantar gasto mi botiquín aquí y necesariamente porque se podía haber ido a la china la chinita ay dios mío cae la mec brutal dios mío está haciendo un descontrol esta partida aquí está la claudia que lleva a linternita que fue la que salvó a la mec no sé yo si será la mejor de las ideas esto no vámonos de aquí mejor porque viene el killer pues gg bien perfecto se viene a por mí no de nada y que bien se lo hemos hecho ahí le puedo dar otra vueltita por aquí no de nada no no puede ser me quedo trabado en serio no hay salida por aquí pues gg increíble como me llevo el golpe de gratis ahí pues es lo que tiene no jugar en mucho tiempo dios mío vaya partiditas moviditas la que me toca la claudia por ahí en serio es que la claudia no sé si habrán fijado pero nos anda campeando a los que andamos heridos como anda linternita hoy hay otro cofre por ahí bien habría que abrir ese cofre pero antes habría que tratar perfecto la rescatan nos curamos y abrir ese cofre veo la chinita por ahí yo no sé qué está haciendo esta gente porque no están reparando si se fijan nosotros ya reparamos casi un generador solitos cae la claudia dios mío pues no lo sé hay que abrir este cofre a ver que no sale por aquí a ver si la claudia llega al pale aguántame chinita quiero abrirlo primero y luego te dejo lo que hay aquí una cajita de herramientas para que repares ok la clave o el totem no llegó al pale vamos a reventar el totem a ver si me da tiempo no sé qué totem será porque no hemos no teníamos ruina y no me dije ok lo voy a poder reventar la chinita rescata justo a tiempo lo cual está bastante bien y cuidado porque ahora el killer va a venir para acá pero los compañeros se le están pasando muy mal ya ha hecho varios cuelgues el killer y sólo hemos reparado un generador y sin ruina bien también decir que estoy en rangos verdes porque como les digo no he jugado nada después de que hicieron el receteo de temporada y es que intenté varias veces grabar pero es que como les digo ufff por poco claudia como les digo si se fijan la claudia anda campeando a los compañeros que están heridos dios que pedazo de destral que se acaba de comer bien perfecto cuidado bien evitamos el destral bien ahí pero aquí me la llevo no llego estaba clarísimo vámonos de la zona para que rescaten a la chinita es bien la ha rescatado perfecto uff dios mío pues que partidita más movidita no como me gustan a mí pero el problema es que los compañeros los están colgando mucho si se fijan y no se está haciendo nada bien guardamos el botiquín y ahora ya no nos podemos curar no sé si llegaré para levantar al compañero bien perfecto llegamos no va por la chinita y va a caer la chinita estaba clarísimo tenemos pales ok esto me da tiempo para levantar a la nos da tiempo para levantar a la me y vámonos bien perfecto la chinita no muere todavía pero cuidado porque ya están dos a un cuelgue muerta es que no lo entiendo como los agarra tan rápido uff pues no lo sé creo que no vamos a poder cumplir nuestro ritual en esta partida no llevo el chumbo no se come la mago uff se lo ha comido en serio me deja como le ha aguantado ahí en la ventanita santo dios muerta la chinita santo dios la están liando mucho los compañeros pues vamos a seguir reparando nosotros porque es que en esta partida ya no vamos a hacer absolutamente nada y posiblemente no vayamos a salir con vida de aquí la única posibilidad que veo yo a estas alturas ya sería encontrar trampilla pero para eso tendrían que morir los compañeros que falta muy poco ya para eso ya que la clase sería su segundo cuelgue a nosotros no nos han colgado de una vez pero es que ya cada vez somos menos y estoy súper lejos y si el killer lleva barbacoa me habrá visto no sé si la meg estará por la zona pero los dos estamos heridos que pena sigo reparando porque es que estoy súper lejos y como les digo estoy herido y a lo mejor tal vez la meg está por la zona y también pues ya les he ayudado bastante estaba allá pues GG no se va a poder en nuestro regreso si cuelga la meg puede ser que bien perfecto puede ser que llegue a donde está la Claudette a no ser que tenga un ganchito cerca y que no me dé tiempo para rescatarla no tiene un ganchito cerca porque sí pues qué pena porque no voy a poder rescatar a la Claudette y encima me va a ver a mí porque la meg se queja muchísimo de hecho ya me ha escuchado en serio oh todavía no no es que ya me ha escuchado pues GG hasta aquí llegamos muere la Claudia voy a aguantar lo más que pueda lo suyo sería gastarle los destrales no voy a tirar el pallet no nena perfecto eso es lo que hay que intentar que gaste los destrales para tratar de escapar por la ventana no perfecto ahí bien destral perfecto pero no los tira bien lo ha tirado bien perfecto y ahora sí podemos tirar el pallet no lo destruye yo creo que ya no le quedan destrales bien esta es la oportunidad que estaba esperando que reventar el pallet para nosotros poder escapar por la ventana y ahora tratar de encontrar la trampilla por favor dios mío oh la escucho no me la puedo creer increíble la partida de infarto que me toca en nuestro regreso al death by the light después de muchísimo tiempo nos vamos a escapar por la trampilla uff intensa la partida no me la puedo creer es que siempre me pasan este tipo de partidas en este juego como podrán ver estoy en rango 10 porque es que no he jugado nada desde el último reseteo de temporada pues no he jugado absolutamente nada intenté jugar pero es que como les digo más de 10 minutos esperando a que me saliera una partida y es que mejor me he ido porque es que no tengo mucho tiempo sinceramente prácticamente lo que grabo es lo que subo o lo que juego es lo que subo mejor dicho 27.000 puntitos nos llevamos si se fijan una bestialidad 5 estrellas en la partida porque ha estado genial el killer ha hecho 25.000 rango 12 nosotros rango 10 ahí pero es que como les digo no he jugado absolutamente nada los compañeros la liaron muchísimo la cloud campeándonos a todos ahí para intentar rescatarnos con su linternita lo hizo una vez si no me equivoco así que bastante bien ahí está hemos hecho de todo en la partida de ahí porque hemos sacado 27.000 puntitos doble pipiamos lo cual me viene de maravilla para poder bajar de rango lo más rápido posible pero es que no les estoy jugando mucho como les digo por falta de tiempo nos llevamos el botiquín verde con cargas que me encantan a mi los botiquines así que pues ha salido worth it la partida llevando lo que sería instinto de saqueador junto con haz bajo la manga y es que nos hemos hinchado a puntitos así que ha estado genial la partida llevaba 9 del killer canción de caza carnicero chapucero y la otra per que no me acuerdo esta bloquea los generadores cuando un superviviente cae al suelo si más no recuerdo es que no o cuando lo cuelgan creo que es así es que ya ni me acuerdo en fin ahí está la partida jugando con mech thomas lastimosamente no he podido cumplir el ritual porque tenía que abrir una puerta de salida y he de ahí porque estábamos jugando con ella y bueno este ha sido el video del día de hoy regreso con mech thomas después de tanto tiempo sin haber podido subir video por falta de tiempo y porque les digo por problemas del mismo juego que no te deja jugar porque no encuentra partida y yo no quiero estar esperando una eternidad para poder jugar a un juego en fin espero que les haya gustado si es así pues no olviden apoyarlo con un like suscribiéndose al canal según lo están así que muchísimas gracias por el video cuídense mucho adiós gracias